Música 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 Wake! Música Música ¡Gracias! 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 No, yo creo que sabía... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 me puso peso al control no me llega el análogo no creo no creo que me toca llenar el análogo me llega el análogo me llega el análogo me llega el análogo me llega el análogo no puede ser no me llega el análogo me llega el análogo me llega el análogo me llega el análogo tengo que hacer revisar esta palanca es la única que tengo no se está fallando o se me juega señal de la palanca o no de eso Como los controles son inalámbricos, así que creo que era la señal apropiadora que está funcionando bien. Tienen escudos. Tienen armadura en la cabezota. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, pero que si, si me queda fallando la nada, si me queda. Si, si me queda por poquito la nada. Si, si me queda por poquito la nada, si me queda por poquito la nada. ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! No llegué. ¡Oh, no! ¡Meow! Seguo por ahí. Seguo, seguo. ¡Wait! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Follow! ¡Quick! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Follow me! ¡Niow! ¡Niow! ¡No! Tomara que ni nadie... Ay, que ver, hay que ver como está abajo. Ay, que ver como está abajo. ¿Qué es ahí? Ah, no, es tan difícil poder mirar. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Yo no adiós el Leopoldo. ¡Vamos! Me ha caído de la pared ¡Os va a dar un metro! ¡Y tu mía de ahí! ¡Waith...! ¡Hailo! ¡Y tu mía! ¡Gracias! 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 No me acuerdo, creo que hay una trampa ahí. Leave it to me, Leon. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Leave it to me, Leon. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, tenés el quítitit. Chau, tenés el quítit. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah rayos! ¡Están mirando otro lado! lo bueno que empece tres las cinemáticas o sea en la parte de cinemáticas o un momento de continuar es rápido es más rápido que la bps 2 carga un poquito más rápido que una pc 2 y más el simple set de vela de sol de las las no hay ni de pertencia trastas me, like you, I'm American. You got her involved just for that? All for Umbrella's sake. Umbrella? Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade. Ada! Wow, that isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. I don't know. I'm not going to be able to honor that. Then, what is the aerobic thing? The maximum capacity of you? Like I said? Oh! Ah! 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 y hacer el ejercicio, que un niño de la gente, que es el que hay, cualquiera de los dos, igual a la salud, que es el ejercicio, es el ejercicio aeróbico, y también es el ejercicio aeróbico, que es el ejercicio aeróbico, que es la máxima capacidad, ahora me cuida del tren, cuáles son los ejercicios aeróbicos, que es el ejercicio aeróbico, que es el ejercicio aeróbico, que es el ejercicio aeróbico, ¿Qué estás comprando? Vete a volver a cualquier momento. Ya tengo mucho que verlo aquí. Ahora aquí vamos a pasar la salida de la puntilla, basta ir un poquito más y terminamos rapidamente con el talcón. Se va a bajar más. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rayos! ¡Rayos y sentencias! ¡Vamos a ver! Ya vi... ya vi.... ¡Gracias! 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 Mientras el alicorte no vañan, no disparan estas pardas, no van a seguir saliendo. Mientras el alicorte no vañan, no vañan. Mientras el alicorte no vañan, no vañan. Mientras el alicorte no vañan. Mientras el alicorte no vañan. Mientras el alicorte no vañan. 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 ¡Gracias! 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 no dejan pasar no dejan pasar hayan las pasadas hayan las pasadas hasta allí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No creo que esté molando a mi papá, sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Vamos! 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 Ya estamos en el, ya estamos en el otro. Son puros cometralletes, ya borra, ya borra. No importa, si se matan entre ellos, mucho mejor. No importa, si se matan entre ellos, mucho mejor. No importa, si se matan entre ellos. No importa, si se matan entre ellos, mucho mejor. No importa, si se matan entre ellos, mucho mejor. No importa, si se matan entre ellos. 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 No importa, si 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 matan entre ellos. No importa. No importa, si matan entre ellos. Casi que ya lo tengo, pero igual no me confío. no, no me confío no, no me confío no, no me confío mejor hacer un checkpoint mejor igual ya tengo la tarjeta bueno, aquí tengo que escapar no, 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 no ya no, 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 no me trajo todavía Ah, ya me vi ¿A verdad me llen? ¿Tienes que os aplantae? ¿Ahora sí les aplantae? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es engañoso, es engañoso, es engañoso. Pero engañó feliz. Ah, el otro está. Ah, le soltan esa parte, parece lo que está ahí. Ah, tienen protector en la cabeza. Ah, ya. Ya que voy a leer la secuencia de aquí. Ah, ya que voy a leer la secuencia. Ah, ya que voy a leer la secuencia. Es engañoso, es engañoso. ¡Ey, chavolito! ¡Genial! Dos más Es que se maten Ah, se mató ya Pero bueno, no quiero gastar mucha agua Mira, tengo 36 de la broca Y de 100 No puedo gastar mucha agua Si no, 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 no Quiero que vamos a ver la cortina Esta chivita Está haciendo un muro también con las cerdas Ay, sí Claro, puede tener que poner un sentiamén, pero vamos a ver. Oh, si se puede apretar el estadio ahora, si no hace su pechura, ese barro o hace falla aquí. Ya la puerta a la puerta, baña la puerta. Vámonos. Chulo probió mil ahí de plata. Qué desgracia aquí, esta partecita. Espera. Oh, puede ser. Vida con vida. Vida con vida, chulo. Esto es peor que la parte que salía se guarde borrita. No hay otra cosa, no, así tengo. Vuelta. Te doy la espalda, te doy la espalda. Y si, vamos a girar en estos agarradores. Igual ya sé, ya sé cómo pasarlo. Espérame un momento, mami, me buscan afuera. Bueno, aquí no hay. Bueno, aquí casi corto directo. Ya no era aquí. Bueno, ahí vamos. Ahí, 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 porque el lado no me está. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Tíralo. Tíralo. ¡Jure! Uy! Ah! Tíralo. 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 No, no pude Un momento ¿Por qué no me salgo este perno? Tengale directo la cabeza Si no, no puedo Ahí directo la cabeza Vamos, dame solo una vez No ¡Wake! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo mucho tiempo, así que voy a pasar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ya voy a dejar el gameplay Ah, no, primero voy a enseñarles como voy a subir el Leaphingel PC3 ¡Y morir! ¡Gracias! 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 y 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 también tengo que ver la nueva película tengo que ver la nueva película de Resident Evil que acaba de salir Resident Evil y la Nibla Infinita que no era que no era ya ya viene una rica y 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 ¡Gracias! ¡Uff! Este yo creo que me va a quitar el puntaje Nada, listo Tengo Whatsapp, Youtube, Messenger, un poco de notificaciones que no tengo aquí. ¿Cómo nace para jugar el mod en PC3? Pues, lo primero es tener el PC3 hackeado y luego pasarlo en formato de ISO a USB o a la PC3 directamente y luego con la aplicación PS2, no me acuerdo como se llama, aquí lo muestro ahorita, a ver, con esta aplicación de aquí, PC2 Classic Manager, buscan el ISO y ahí dice Desencriptar y lo desencriptan y luego le saldrá una carpetita, creo que no está aquí igual, ya lo veis, ¿verdad? Esa es una carpetita que dice Juegos y pues ahí está el juego. No sé si regarán, tienen, para eso tienen que usar Multimand. Y después de eso le dan con X al ISO que ya tienen pasado o desencriptado, como sea, porque ya está donde se. El PC3 Slim y el Super Slim no son compatibles, solamente es compatible la PC3 FAQ. Así como le dan, pero para eso también tienen que tener PC3 hackeado como le dije. Bueno, luego de eso les dará la carpeta Juegos, entran al WECMAN, les ponen refrescar juegos de la WECMAN IXMB, refrescar juegos WECMAN y refrescar la lista de juegos WEC. Luego de eso, automáticamente les saldrá así. Y ahí buscan el ISO que tienen, automáticamente les enviará a que usen esta aplicación de aquí y listo, podrán jugar. Así mismo con el PKG, tienen que desencriptar el ISO y solamente, eso es en la PC de hacer el PKG. Luego usan una imagen o sonidos a su gusto y les quedará un formato PKG así. Claro, lo del sonido, tuve que investigarlo un poco para poder poner sonido de fondo. Porque, por ejemplo, aquí todavía no lo he puesto. Quedará automáticamente su silencio. Aquí tiene. Y aquí también. Y también lo hice con el jugador en modo extremo de PC, PC3. Y eso sería todo. Para los que no saben cómo usar, usar los MOC en PC3. A ver. Yo ya les dije cómo iba a jugar, creo, en un video anteriormente. El MOC, este, en el comienzo está fácil, pero a partir del castillo para, en el castillo en adelante está re difícil. Porque no están cambiados los ítems, no están cambiadas las armas y las municiones son pocas. Y como saben, el Life in Hell, si la han jugado, si la han jugado en PC, tiene demasiados enemigos. Muchos doctores, mega doctores salvadores. Y un poco más. Quería jugarlo desde el comienzo en modo profesional, pero ya lo he intentado. Y me demoré casi más de 20 horas pasándolo. Miren, digo, 30, miren, 30 horas me las jugué pasándolo. 30 horas. Y más de lo depende cuando he apretado celic y he regresado para atrás. He hecho algunas estrategias y he demorado demasiado. Por eso lo subiré de la siguiente forma. Ya les dije, miren, este, bueno, el dinero no sé si lo tenga para truquear las armas según el modo más adelante. Poco a poco, así como hice con este moque, acabo de subir el forbe, en que no pude pasar una fase y tuve que entrar a otro ISO. Pero esta vez, solo venderé las armas. Y las truquearé, las truquearé pasando el tiempo. Poco a poco voy truqueando, poco a poco estaré truqueando las armas. Según vaya avanzando el juego, voy truqueando las armas. Iré truqueando las armas. La cañona mano es muy común, puedo utilizarla. Ya que en, en Leafing Hell de PC, a menudo la regalan, pero en esta, como es en PC3, aún creo que no, no hay, el creador, bueno, el creador es Iori. Pero creo que aún, creo que es muy complicado editar algunos ítems en el PC3. Y creo que los cartuchos solo los dejaré con dos o tres cartuchitos. Las cartuchas de la Brocken sí creo que las dejaré todas Pero la Brocken no la utilizaré Están en el castillo Más o menos Porque eso sí Si saben que el juego es normal Si la jugaba en PC2 Y también lo jugaba yo aquí Y le digo por experiencia Es muy difícil encontrar estos cartuchos Mira eso es todo Eso sería todo No menos cartuchos Ya están Dejaré 35 balas de Brocken Dejaré solamente 35 Y con esas 35 me enfocaré En el juego Mientras otras armas Dejaré 20 El rifle lo dejaré con 20 Bueno la bomba lo dejaré ahí Una lista de la escopeta Una escopeta Bueno sabe que Todas estas balas no las venderé Sí creo que sí Pero No pero como es una prueba No importa Todas las balas las venderé Para tener más Para ir poco a poco Truqueándolo mediante el fuego Ya solamente la escopeta Ya solamente la escopeta La dejaré con 15 balas Onota la escopeta Mejor que salga... ¡Vamos! 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 ¡A ver qué! Mediante la vida ya no puedo cambiarla porque... ...porque lo pasé jugando así... ¡Vamos! 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 Fue bueno que pudiera cambiar los soundtracks y... ...el track, pero lamentablemente no sé cómo... ...cómo cambiarle... ...los soundtracks... ...qué tipo de formatos son y... ...y... ...meían detrás y no puedo hacerlo... ...podría crearlo pero no... ...como ha dicho yo anterior... ...la computadora se me actualizó... ...y es incompatible con algunos programas... ...lamentablemente... ...no puedo hacerlo... ...quería poner también una patada de Wesker a León... ...pero ya creo que sería imposible... ...sí, así... ...normalmente así lo jugaré. ...losgare de sí mismo... ...con el track normal, no lo jugaré con el saco... ...yo veré cómo... ...pasarlo... ...en adelante... ¿Por qué está muy bien con su boca nuestro móvil? Creo que hasta ahora en ningún modo he utilizado el saco. ¿Qué me está pasando? Ya me enfríe. ¿Qué me está pasando? No quiero llegar a más pero bueno, solo es una prueba. Voy a hacerlo rápido solamente porque... Chuta que me confundo un poco con los controles. En APS2 se usa la X y en PS4 se usa el cuadro. Ya me dijeron. 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 En modo de emergencia. Nada más. Ya me dijeron. 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 Porque los enemigos salen más agresivos. Y en este modo, en Niffin Hill es igual que en la PC. Los enemigos siguen saliendo así de agresivos. ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, no tengo hacks usados porque no me están dando ningún cartucho, o sea, variado, o sea, no me están dando cartucho a cada rato. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya el resto creo que ya lo vieron en el video anterior. Yo estaba jugando nuevamente, pero como digo, está difícil y no he avanzado demasiado tampoco. Y también me he puesto a jugar Resident Evil 5 y el 6. Bien, solo voy, ya llevo dos horas que he jugado en esa parte y estoy... Estoy por escribir. Un spoiler. Un spoiler adelantados. Como pueden ver aquí, no tengo las armas así. ¿Estoy jugando a la maldita sea, como quien dice en este nuevo... Me estoy jugando a la maldita sea aquí. Disculpen la palabra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!